Hola amigos, bienvenidos a este nuevo live de Petco México. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar acerca de los juguetes que se conviertan en una opción ideal para ayudar a la salud dental de nuestros peques en casa. En este caso hablaremos específicamente de algunos juguetes y de algunas marcas que entonces cumplen con esta función. Pero recuerden que si tienen alguna duda la pueden colocar en la parte de los comentarios. También recuerden visitar nuestra página petco.com.mx para que puedan encontrar todas estas alternativas y muchísimas más de juguetes que cuiden la salud dental de nuestros pequeñitos. Si recuerdan anteriormente ya hemos platicado bastante de la importancia que tiene la salud dental. La parte de que los dientes y las encías se convierten en tejidos y en parte del cuerpo de nuestros pequeñitos que tenemos que cuidar cotidianamente, ¿no? Entonces recuerden siempre la parte de la limpieza de los dientes y las encías utilizando productos especializados para nuestros pequeñitos, pastas dentales y cepillos dentales. Poco a poco hay que generar este hábito de limpieza porque entonces la higiene dental al momento de que nosotros la generamos ayudamos a disminuir la presencia de diversas enfermedades en la cavidad bucal que van desde una ligera gingivitis que si ellos tienen gingivitis y les ofrecemos un juguetito que sea diseñado para masticar o para la salud dental seguramente sus encías comenzarán a sangrar. Es por esto que entonces previo a hay que cepillar los dientes y las encías. Enfermedades como la gingivitis es una, la otra que es muy muy común en el caso de perros y en el caso de gatos es el sarro dental. Hay que tener mucho cuidado en retirar o remover por completo los residuos de alimento que se pueden llegar a quedar en la parte de sus dientes y sus encías. Entonces generando esta limpieza dental vamos a poder lograr prevenir entonces tanto problemas de gingivitis como problemas de mal aliento que lo conocemos como halitosis e incluso la presencia del sarro dental que en ocasiones se vuelve sumamente molesto. Recuerda también visitar a tu médico veterinario con la finalidad de que ellos puedan explorar la cavidad bucal de tu pequeñito por lo menos cada seis meses, es decir como mínimo dos años específicamente con esta finalidad. Ellos determinarán entonces qué tratamiento es el que necesitan, si es que necesitan una profilaxis dental o si es que en su caso ha llevado una correcta higiene, lo único que necesita seguir haciendo es utilizar cepillo y pasta de dientes o en su caso complementar con algún otro artículo de higiene dental. Pero bueno, platicando acerca de los juguetes. Recuerda que los juguetes cumplen con diversas funciones en nuestros pequeñitos. El primero de ellos es brindarles diversión, ese es el más importante porque entonces generamos un enriquecimiento en donde ellos van a poder liberar toda esa energía que tienen. Pero también hay un punto muy importante aquí, todos los perritos muerden, todos van a tener un hábito natural de masticación. Esto es completamente normal y nunca, nunca se lo vamos a poder quitar a un perrito. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, dirigir ese hábito natural, ese hábito normal que ellos tienen hacia los productos especializados. Anteriormente habíamos platicado de premios, pero también hay muchos otros como las carnazas, los masticables en donde encuentras huesos o en este caso todos estos juguetes para la salud dental. Entonces, ellos necesitan masticar. Si nosotros no les ofrecemos, ya sea un juguete o cualquiera de los productos que les acabo de mencionar, seguramente ellos dirigirán ese hábito de masticación hacia algo que no nos agrade. Ejemplo, lo más común, las chanclas, las pantuflas o también en su caso hay aquellos pequeñitos que les encanta morder los controles, las almohadas o los cojines. ¿Por qué? Porque entonces no le estamos ofreciendo probablemente, uno, el juguete que se adecue en cuestión de forma, tamaño y además la misma textura. Recuerden que los juguetes pueden estar elaborados de diversos materiales, desde lo más suave que es los textiles como la felpa, hasta lo más duro o rígido que en este caso son juguetes, ay perdón, que son como estos de acá, que están elaborados a base de nylon, ¿no? Entonces cada juguete va a tener cierta resistencia e igual de la misma manera, recuerden que los juguetes al final no son indestructibles, siempre van a tener un periodo de vida, es decir, siempre va a haber un momento en el cual el juguete o se va a dañar o se va a maltratar o se va a terminar por desgastar e incluso a nuestro pequeñito puede generarle cierto desinterés. Cuando tengas un juguetito que ya está roto o que ya le hacen falta algunas piezas, recuerda que debes retirarlo y de preferencia sustituirlo con uno nuevo, ¿por qué? Por seguridad de nuestros pequeñitos. También al mismo tiempo recuerda que independientemente del material con el que puedan estar elaborados los juguetes, hay que llevar a cabo una limpieza. Y más específicamente en este tipo de juguetes, porque estos juguetes, nuestros pequeñitos los van a traer en el interior de su boquita, los van a estar mordiendo, los van a estar masticando, los van a impregnar de saliva. Y recuerda que la cavidad bucal, que la parte de la boquita es el lugar más sucio que pueden tener nuestros pequeñitos en su cuerpo. Está llena de bacterias, pero no te espantes porque estas bacterias pues tampoco son tan malas, ¿no? Pero hay que cuidar mucho que no se reproduzcan tanto, porque entonces generan problemas de mal aliento. Y a su vez también pueden generar esta formación de placa dentobacteriana, pero a la larga pueden propiciar problemas de gingivitis y también ser responsables de generar la formación del sarro dental. Recuerda que hay muchos factores para que se presenten este tipo de padecimientos, pero si nosotros podemos prevenirlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Hablando entonces, en el caso de los juguetes, como bien les mencionaba, estos juguetes, además de ayudar a la salud dental como tal, pues ayudan a saciar esa necesidad de masticación, este comportamiento natural que tienen. Aquí ustedes pueden observar diferentes tipos de juguetes. Comenzamos, por ejemplo, con la parte de las cuerdas. En el caso de las cuerdas, tú puedes encontrar desde la cuerda más simple, más sencilla, hasta aquella cuerda que viene trenzada con una forma especial, por ejemplo, esta que viene como en forma de dona, y entonces esto va a permitir darle una mayor rigidez o una mayor dureza a este tipo de juguetes elaborados a base de textil, ¿no? Es un textil, al final de cuentas es una cuerda, o también puedes encontrar esta otra alternativa que pues también te puede funcionar pues para un juego de remolque, ¿no? Un juego de tira y jala, siempre y cuando pues nuestro pequeñito ya sepa cómo llevar a cabo este juego. Esto se vuelve muchísimo más duro, más rígido en comparación a las cuerdas tan sencillas o simples como esto. Si tienes un perrito en donde su hábito de masticación es más activo, es más potente, la sugerencia correcta de la cuerda sería buscar formas y buscar tamaños que sean un poquito más grandes y que entonces permitan que el juego sea pues un poquito más duradero, pero también al mismo tiempo que el juguete resista por más tiempo. Recuerden que va a llegar un punto en el cual nuestro pequeñito va a terminar por destrozar su juguete, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta. Si quieres que te dure un poquito más, busca estas alternativas que se vuelven una opción ideal para aquellos pequeñitos que suelen tener hábitos de masticación pues muchísimo más activos o muchísimo más intensos. ¿Cuál es el beneficio de la cuerda? En muchos casos la cuerda, pues al estar formada por estas pequeñas fibras de textil, la gran ventaja que encontramos con ellas es que pueden llegar a generar una limpieza entre diente y diente, entre los espacios dentales, ¿no? Funcionan similar a lo que sería el hilo dental. Hay muchas personas que, por ejemplo, lo que suelen hacer o lo que suelen utilizar es colocar un poco de algún refrescante de aliento, por ejemplo, este es de Will & Good, colocan un poco sobre la cuerda, limpia, claro, hay que tenerla completamente limpia, colocar un poco de este refrescante y entonces la cuerda también va a permitir ayudar a mejorar el mal aliento que pueda llegar a tener nuestro pequeñito, ¿no? Una vez que ha dejado de jugar con este juguete de cuerda, pues sí es muy muy importante, recuerda siempre retirar los juguetes y después generar esta parte de la limpieza si es que quieres volver a colocar la parte del refrescante del aliento porque pues de nada sirve que lo coloques si el juguete se encuentra completamente sucio. Bueno, en el caso de las cuerdas, pues esas son algunas alternativas. Hay otro tipo de cuerdas, por ejemplo, de esta marca que se llama Playology. Los juguetes de esta marca tienen microesferas de esencia. Son microesferas con una esencia, es un olor característico que puede ser a pollo, a res o en su caso, esta que es la de color azul, es a mantequilla de maní. Entonces, si a tu pequeñito le encanta la mantequilla de maní, pues tienes dos beneficios. En uno, complaces esta parte de que le encanta consumir la mantequilla de maní o morder cosas con ese sabor y dos, ayudas a su salud dental, ¿no? En el caso de Playology, pues no solamente encontrarás cuerdas de este tamaño, también hay cuerdas de tamaños un poquito más grandes, ideal para perritos de talla mediana o tallas grandes, pero también puedes encontrar alternativas pues con una rigidez un poquito mayor, ¿no? El ejemplo está en estos huesitos y si a tu peque le encanta morder las pelotas, que no es lo correcto, acuérdate que las pelotas son para jugar un juego en exteriores, ¿no? Y no tanto para que las esté masticando. Pero si le encanta masticarlas, pues también en Playology encuentras una alternativa de pelotitas con estas microesferas que entonces estimulan el olfato para que puedan, uno, sentirse atraídos por el juguete e incluso puedes generar un juego de búsqueda, ¿no? Como con nuestros compañeros de entrenamiento les han dado algunos tips, ellos en ocasiones les dicen que al tener juguetes con un aroma, pues lo que pueden hacer es esconderlos y generar este juego en el cual ellos al sentir el olor o al olerlo como tal, pues se sienten atraídos y comienzan a buscar el juguete. Eso estimula también parte de su mente. Tenemos otra marca, es esta marca que observan de este lado, se llama Nailabon. Los juguetes de Nailabon tienen una mayor resistencia y esto se debe al material con el que son elaborados. Suele ser un material comúnmente un poco más rígido, pero la ventaja que encuentras con estos juguetes es que hay una gran variedad y en este caso estos juguetes suelen tener, pues sí, diferentes formas, diferentes tamaños, pero además vienen con saborizantes. Estos saborizantes, pues pueden ser desde lo clásico como el pollo o el tocino hasta aquellos sabores un poco diferentes y más suculentos como una hamburguesa o un hot dog de queso. Entonces son sabores un poquito diferentes que probablemente a nuestro pequeñito le llegue a encantar, ¿no? También hay por ejemplo uno que es de pie de manzana. Hay diferentes líneas que van de acuerdo. Uno, al peso que pueda llegar a tener nuestro pequeñito y para poder saber o identificarlo vas a poder detectarlo aquí en la parte del empaque en este extremo, ¿no? Aquí nos indica el peso para el cual está sugerido. Está muy relacionado con el tamaño. Y bueno, el otro es por el hábito de masticación que tienes. Si tienes un masticador potente o tenaz siempre busca los que tengan esta coloración rojita. Si tienes un pequeñito con un hábito de masticación suave o es un cachorro, la línea para cachorros se convierte en su mejor alternativa. También tenemos unos que son con esta línea de color verdecito y esos están dirigidos para aquellos pequeñitos que tienen un hábito de masticación entre lo suave, lo moderado y lo activo. Hay para perritos de tallas pequeñas y lo que te mencionaba es que puedes encontrar diferentes opciones con diferentes texturas. Todas estas protuberancias que tú observas que llegan a tener todos estos juguetes sí generan un beneficio directamente a la salud dental porque cuando ellos comienzan a morderlos ellos generan un estímulo directamente en la encía estimulando la circulación sanguínea. Al estimular la circulación sanguínea entonces disminuimos la presencia del proceso de gingivitis. En este caso pues si nuestro pequeñito ya tiene esa gingivitis que puede ser desde lo muy leve hasta algo un poquito grave que es lo que podemos encontrar, lo que les platicaba hace un momento que ellos comienzan a morder sus juguetes y entonces de la nada sus encías comienzan a sangrar. Comienza a sangrar porque esa protuberancia del juguete genera una fricción directamente con la encía que es un tejido blando y al final va a comenzar a tratar de liberar pues toda esta inflamación que tiene en él. Entonces aquí puedes encontrar muy buenas opciones, son juguetes que en realidad son un poquito más duraderos es decir por más tiempo van a poder hacer felices a nuestros pequeñitos en casa y también les van a ayudar a su salud dental. También al mismo tiempo cuando los están mordiendo recuerda que se incrementa la producción de saliva, hay más saliva. Beneficio de esta producción de saliva es que se genera un barrido mecánico. Es una barrera como de defensas mecánicas que el propio cuerpo genera en la parte de la cavidad bucal con la finalidad de ayudar a remover pues todas esas bacterias que les platicaba se encuentran de forma natural ahí. Entonces esa saliva ayuda a generar este barrido de bacterias y por lo tanto también ayuda a disminuir la presencia de la placa dental y al mismo tiempo por lo tanto la presencia del sarro dental. Bueno, otras alternativas que tenemos son juguetes de la marca Kong. Y vamos desde aquellos que son dispensadores de alimento que en muchas de las sesiones en donde les hemos platicado sobre cómo trabajar con nuestros pequeñitos utilizando este tipo de juguetes, pues también son ideales para la salud bucal. Aunque en el interior le coloques comida, le coloques premios, también estimulan la parte de la circulación de las encías. También ayudan a remover parte de los residuos de alimento que puedan llegar a quedar atorados ahí. Entonces también se convierten en una muy buena opción. Y aquí recuerda que puedes encontrar desde el tamaño más pequeñito al tamaño más grande, desde el material más suave, ideal para los cachorros, hasta materiales más rígidos para aquellos masticadores potentes. Y bueno, en otras líneas de Kong, independientemente al Kong clásico que conocemos, encontramos estos juguetes que son de una línea que se llama Tots. Estos juguetitos tienen protuberancias, tienen como unas bolitas que están saliendo del juguete como tal. Tú lo puedes encontrar en esta presentación que es como un cuadrado y en esta que es un círculo. Y si observas todas estas bolitas, estas bolitas tienen la finalidad de generar este estímulo a nivel de la encía. Disminuyen entonces la presencia de la gingivitis. Entonces estos de aquí la realidad es que tampoco son sumamente duros ni sumamente rígidos, ni a lo mejor van a ser tan duraderos como en el caso de estos que están elaborados con caucho. Entonces en este caso, pues sí se convierten en una muy buena opción por las texturas que tienen y porque además son suaves. Al ser suaves, esto es muchísimo más, un poquito más suave con el tejido que encontramos en la parte de la encía. Y no es como tan agresivo. Y pues también están los que tienen o presentan el squeaker con un material pues un poquito diferente, ¿no? Como estos huesitos de aquí. También son muy atractivos. Si les encanta el sonido del que genera el squeaker, seguramente se va a convertir en su favorito. Hay en diferentes tamaños, en diferentes formas. E incluso hay uno que en el interior, en lugar de tener el squeaker, tiene como esta parte del pet, ¿no? Hay muchos perritos que les encanta morder las botellas de plástico justo por el sonido tan crujiente que tienen o generan. Y entonces en esta parte de este tipo de juguetitos vas a poder encontrar una alternativa. En donde también encuentras una alternativa de esos juguetes es en la marca Pestige. Es como este de aquí. Este también en el centro tiene ese material que es pet, que al final de cuentas es lo que le genera ese estímulo. Y la parte externa es muchísimo más suave, ¿no? En este caso, pues también al no tener un centro o no ser completamente cerrado, pues permite que el juguete pueda respirar con facilidad. Con la finalidad de que nuestro pequeñito se pueda mantener entretenido por más tiempo. También al mismo tiempo presenta estas texturas, estas protuberancias que entonces ayudan a mejorar la salud dental. Y bueno, algunos otros que tenemos también de esta marca que es Pestige son los de la línea Orca, que vas a encontrar desde los más pequeñitos hasta algunos de un tamaño un poquito más grande, como los que vemos aquí, ¿no? También son suaves, también tienen texturas y por lo tanto van a ayudar a la salud dental. Estos no tienen sabor, no tienen olor, pero encontramos otra línea en donde vamos a poder ver formas como de hueso, astas y lo que simula ser una varita de madera. La gran ventaja que tienen estos juguetes es que utilizan ingredientes naturales, parte de ingredientes naturales. Por ejemplo, este huesito tiene sabor natural a pollo, ¿no? Este, esta hasta se utiliza, se elabora con harina de hasta natural, ¿no? Entonces también tiene un sabor característico que a varios pequeñitos les va a encantar. Y bueno, el que es o simula ser como esta varita de madera, está elaborado también con madera natural. Entonces esto también genera pues un beneficio porque pues si tienes un pequeñito que por más que intentas que deje de morder la parte de las patas de la mesa que es de madera o algo que sea de madera, pues entonces puedes encontrar o en el caso de las astas o en el caso de la madera que se convierte tanto en un material con sabor y una textura muy específica, que al final de cuentas pues va a ayudar a generar esta atracción para que puedan comenzar a utilizarlos. Y bueno, por último encontramos unos juguetitos de esta marca que se llama Lips and Bones. Estos juguetes son de goma, estos juguetes son sumamente suavecitos, ¿no? Probablemente identifiques este tipo de pelotitas porque las tenemos en diversos tamaños y en diferentes colores. En ocasiones podrás decir, bueno, esa pelota no le dura nada a mi perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque el material es más frágil, es más suave. En el caso de estas suelen tener estas protuberancias, puedes encontrar incluso un huesito con la misma textura, la misma apariencia, el aro y las pelotitas. Al final todas de ellas gracias al material suave y a la textura que tienen por las protuberancias generan un beneficio sobre la salud de los dientes y las encías. Y en este caso, pues sí, si tienes un masticador o un perrito que tiene un hábito de masticación más activa o potente en las realidades que esto, pues sí, en su caso no le va a durar por mucho tiempo. Bueno, voy a resolver algunas de las dudas que tienen en este momento. Recuerden que si tienen dudas acerca de este tema, acerca de los productos, las pueden colocar en la parte de los comentarios. Anahid Moreno nos pregunta, ¿qué me recomiendas para un cachorrito de tres meses que prefiere jugar con chanclas? Las chanclas, curiosamente, tienen una textura muy suave, similar a la que encontramos en este tipo de juguetes que son de goma, ¿no? Es una goma muy, muy suave. Entonces, si él busca o genera esta atracción por esas chanclas, pues trata de dirigirlo hacia este tipo de texturas, porque probablemente si tú le compras una cuerda, a lo mejor la cuerda no se convierte en su textura predilecta o su textura favorita y va a seguir mordiendo las chanclas. Entonces, en este caso, lo mejor o lo mejor que podríamos hacer es dirigir ese hábito hacia un juguete con una textura muy similar a la que él hoy en día está mordiendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues puedes tomar la alternativa de estos aritos. Están también en forma de huesito. Estos juguetes de la marca Pestesh también se convierten en una muy buena opción. Si tienes un perrito de talla pequeña, están estos, son ideales. Si tienes un perrito de talla mediana o grande, es cachorro, pues a lo mejor puedes optar por un huesito, un juguete en forma de huesito un poquito más grande, ¿no? Puedes encontrar alternativas. Otro que también se vuelve ideal es este de aquí, el de Kong de los Dots. Y también puedes utilizar este tipo de juguetes de cachorro, de la línea de cachorro específicamente de Kong. Puedes encontrarlo en la presentación de huesito. También es muy suave. Incluso, pues la gran ventaja es que esto también puedes utilizarlo como un juguete didáctico, un juguete interactivo, un juguete que también ayuda a trabajar parte de la destreza mental. Pepe Loredo Mercado nos pregunta, ¿hay para pastor alemán? Sí, tenemos muchos tamaños de los juguetes que ustedes observan aquí. Probablemente a lo mejor en donde no tengamos tanta variedad es en el tamaño de los huesitos y en estos aritos, ¿no? Sin embargo, fuera de eso, en cada una de las marcas, en cada una de las líneas, les decía, Puedes encontrar desde la cuerda más delgadita hasta aquella que está elaborada con fibras naturales, una muchísimo más grande, con un grosor mayor. Estos que ves aquí también van de acuerdo al tamaño, ¿no? Encontrarás pequeño, mediano, grande y seguramente vas a poder encontrar alguno para tu pastor alemán. Angie Chávez nos dice, y si mi perrito ya tiene sarro, si tu perrito ya tiene sarro, estos juguetes pueden ayudar a evitar que se siga acumulando ese sarro. Sin embargo, recuerda que sí es importante acudir con tu médico y que tu médico determine entonces si tu pequeñito es o no candidato a generarle esa profilaxis dental, esa limpieza para remover todo ese sarro que tiene incrustado entre sus dientes y encías. Entonces, recuerden que no todos los perritos, no todos los perritos son candidatos de acuerdo a su edad o incluso algún padecimiento fisiológico que puedan llegar a tener para que les puedan realizar pues este proceso. Belén Quintana nos pregunta, ¿los alimentos que son para limpieza dental funcionan? Los alimentos como tal no son como para función dental a excepción de los que son de prescripción médica. No hablamos de las marcas de Hills y de Royal Canin. Los alimentos cotidianos, los alimentos que nosotros comúnmente le damos a nuestras mascotas pueden llegar a tener algunos ingredientes, entre ellos diversos minerales, por ejemplo, el monofluorofosfato de sodio, el tetrafosfato sódico, ¿no? Esos son dos ejemplos de algunos minerales que tienen en las croquetas. Marcas que los llegan a utilizar son, por ejemplo, Royal Canin, Proplant, Full Trust, Mira de Bayer y algunas otras marcas, ¿no? Este tipo de minerales lo que hacen es generar una protección sobre el esmalte dental. Pueden ayudar, sin embargo, esto no te garantiza que realmente no se forme el sarro porque al final de cuentas, todos los residuos o partículas de todo lo que tu pequeñito coma, así sean croquetas, alimento húmedo, premios, carnazas, masticables, huesitos, el plátano o el chayote cocido que le ofrecemos, todo eso genera residuos y si no lo removemos, seguramente en algún momento de su vida va a generar sarro. Recuerden que el 80% de los perros hoy en día a partir de los 3 años de vida tiene este problema dental que es muy grave, ¿no? Ana Labi nos pregunta, mi perrito tiene 3 meses, muerde la pared y se la come. ¿Qué juguete sería el ideal? Aquí te recomendamos, tiene 3 meses, que acudas con tu médico veterinario porque muy probablemente tenga algún tipo de deficiencia nutrimental, ¿no? En ocasiones son hábitos, en ocasiones son deficiencias, entonces en estos casos uno puede se enriquecer con juguetes y en el caso de los juguetes puedes utilizar cualquiera de ellos, sin embargo si ese hábito sigue presente hay que revisar muy bien la parte de la alimentación que le estamos ofreciendo, la parte de que no le hagan falta ninguno de los nutrientes que requiere y más en esta etapa de vida que es cachorro, les repito, o sea puede ser un hábito que puede tener o puede llegar a ser realmente una deficiencia. Rosalie Basulto nos dice, el de madera si lo mastican no les daña el estómago. Todos estos juguetes son completamente seguros para nuestras mascotas, sin embargo recuerden que en ocasiones ellos por la fuerza que pueden llegar a tener en la parte de la mandíbula pueden desgarrar los juguetes, los pueden romper o los pueden trozar, si el juguete lo va consumiendo por desgaste, es decir con sus dientes lo va deshaciendo poco a poco como las tablitas que utilizamos en la cocina que con el uso del cuchillo se van desgastando no va a pasar absolutamente nada, sin embargo si él llega a trozarlo y se traga un pedazo si puede llegar a ser grave para él, y eso aplica con todos los juguetes, por eso les mencionaba que cuando vemos que los juguetes ya están dañados, ya están rotos, lo correcto sería retirarlo y reemplazarlo muchas veces sabemos que es el juguete favorito, el juguete predilecto de nuestro pequeñito y entonces encontrar, a veces ya cuando regresamos a Petco ya no encontramos ese mismo juguete y le llevamos otro de un color diferente y resulta que ese color ahora no le gusta resulta que el que tiene otro sabor no le gusta, entonces si trata en este caso de buscar una alternativa o muy similar o de reemplazarlo, pues para siempre mantenerlos seguros Juanita Alimaña nos dice ¿Qué juguetes son buenos para los perritos senior? Siempre busca texturas más suaves y más cuando ya están en una edad más avanzada donde sus dientes se puedan llegar a dañar con mayor facilidad si tú le ofreces a lo mejor a un perrito senior, hablamos de un perrito de talla pequeña que pueda llegar a lastimar los dientes pues como estos de aquí, si tú se los ofreces con una textura muy muy dura como Nylabon a un perrito que ya no tiene todas sus piezas dentales y que suelen tener problemas de gingivitis muy marcados pues sí puede ser perjudicial para él, le va a doler mucho, no lo va a querer jugar entonces, si esa es la situación, siempre busca texturas más suaves juguetes muchísimo más con texturas suaves también la parte de Kong, en el caso de senior, si tienes un senior que no tiene una mordida tan activa, tan potente pues puedes optar por utilizar la línea para cachorro y bueno, en este caso pues sí es importante siempre identificar qué tan saludable está la cavidad bucal de nuestros pequeñitos nos preguntan mucho acerca de la parte de la limpieza de los dientes tanto en los perros y en los gatos recuerden que es importante lavar los dientes de las mascotas en su caso recuerden que es un hábito que tenemos que fomentar de preferencia desde que son cachorritos así que si tienes un cachorro en casa es el momento ideal en el cual comenzar a llevar a cabo este proceso de adaptación al uso de la pasta y al uso del cepillo dental en su caso hay algunos que no les agrada el cepillo dental entonces pueden optar por alternativas como los dedales recuerden que pueden lavarles los dientes lo ideal sería que todos los días, porque todos los días comen alimento sin embargo a veces eso es complicado tanto para nosotros como para ellos porque si no están acostumbrados los estresamos entonces en este caso recuerden hacerlo como mínimo una vez a la semana en promedio tres veces a la semana estaría súper bien y con esto seguramente ayudaremos a prevenir enfermedades dentales el cerro dental la única forma que existe de poder removerlo cuando ya se ha generado esa mineralización esa incrustación sobre el diente y la encía es con ayuda del médico veterinario con ayuda de un especialista, de un profesional en la salud de las mascotas es la única forma ningún producto, ni los cepillos, ni las pastas, ni el gel ni las toallitas, ni los juguetes, ni las carnazas nos van a ayudar a retirarlo no des por hecho esta situación de que un juguete ayuda sin embargo siempre es importante la guía y la asesoría de un médico veterinario si tienen, creo que tienen todavía más preguntas por favor recuerden que las pueden colocar en la parte de los comentarios y las estaremos resolviendo a lo largo del día bueno, pueden descargar nuestra app para que puedan también de la misma forma que en la página poder adquirir todos estos productos y también pueden marcar al 832 Petco si es que requieren algún servicio a domicilio mi nombre es Angélica y fue un placer haber estado con ustedes hoy